Lo bueno y lo malo. 22 de junio. Creador mío, estoy dispuesto a que tomes todo lo que soy, bueno y malo. Alcohólicos Anónimos, página 76. La alegría de la vida está en dar. Ser liberado de mis defectos, para poder ser servicial más libremente, permite que crezca en mí la humildad. Mis defectos pueden ser humildemente puestos bajo el amoroso cuidado de Dios y ser eliminados. La esencia del paso 7 es la humildad y qué mejor manera de buscarla que dar todo lo que soy, bueno y malo, a Dios, para que Él pueda liberarme de lo malo y devolverme lo bueno. Del libro Reflexiones Diarias Copyright 1991 por Alcohólicos Anónimos World Services, Inc. Todos los derechos reservados. Dentro 한번, por favor.